Realmente no lo esperamos, no superó las expectativas de la cantidad de gente que vino. ¿Qué buscaban? ¿Y cuándo publicaron el aviso? ¿Dónde? Se publicó el domingo. ¿Dónde? En Clarín. Y para el día martes, después de las 2 de la tarde tenían que venir. Ya eran las 10 de la mañana y veíamos que venía gente y gente y les comentaban, mirá que después de las 2 de la tarde. ¿Y se quedaban esperando? Se quedaban esperando. Y así formaron 3 cuadras de cola. ¿Cuánta gente en total llegaste a atender? 203 personas. Desmesurado para lo que esperaban. La verdad que sí. Y tipo 7 de la tarde pusimos un tope, dijimos hasta acá atendemos. ¿Porque seguía llegando gente? Porque llegaba gente. Y terminamos a las 9 y 10 de la noche. ¿Qué es lo que pedían? ¿Qué es lo que están buscando todavía? Dos playeros. Verdaderamente dos playeros. ¿Qué formación necesita un playero? Mirá, un playero, nosotros los que buscamos que tenga una educación y de ahí, aunque tenga, pueda ser playero o no, nosotros los vamos formando. Aunque no tenga experiencia, pero sí el trato con la gente. Aunque no tenga experiencia, uno lo va llevando. Universitario, secundario, bueno, secundario, se pide el secundario. El secundario en adelante. Me imagino que más allá de que las entrevistas empezaron a ser cada vez más cortas para agilizar un poco el trámite, te vas encontrando con todo tipo de historias. Y sí, sí, la verdad que te cuentan cada cosa que vos decís, pucha, ¿dónde está la gente, todo este tipo de gente? Que te da pena, la verdad que te da mucha pena ver toda esta gente que no tiene trabajo. Que quizás está buscando desde hace mucho. Y que te llora delante tuyo por un trabajo y uno, bueno, los anota y bueno, pero más de eso no puede ser porque uno después tiene que empezar a pasarlos por un filtro. Y después van quedando, van quedando, van quedando, a lo mejor tiene la suerte, o sea, de ese que lloró, tiene suerte de encontrar en otro lugar. Pero acá se necesitan dos, no más. Se necesitan dos playeras, nada más.